La verdad que estamos muy contentos porque ya de manera prematura, digamos muy temprano del año, ya pudimos confirmar dos de los tres artistas que van a estar participando en las tres noches de fiesta por el 50 aniversario de la Fiesta Nacional de la Comunidad Rubia. El día viernes va a estar a Morín Alday, que bueno, es una artista conocida de la zona por su paso el año pasado en televisión, en Canal 11, en el programa La Voz. Y el día sábado el artista central va a ser Versuit del Garabat. Hola, soy Dani Suárez de Versuit del Garabat y el sábado 16 de noviembre vamos a estar tocando en el 50 aniversario de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, en Mar de Ajo. Así que 16 de noviembre, Versuit del Garabat, festejando cumpleaños, festejando aniversarios y festejando la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Salud. Para nosotros es una alegría tremenda porque es un esfuerzo bárbaro por el cual ya estamos trabajando, pero que es mejor que poder dar un buen espectáculo en un acontecimiento tan importante como los 50 años. Es un trabajo bastante grande, por eso empezamos este año muy temprano, porque no solo tiene que ver con lo artístico, queremos volver a hacer los tres años de fiesta, entendemos que la situación del país, todos lo sabemos, es complicada, y hacer tres noches de fiestas es un desafío, pero estamos súper confiados, contentos, trabajando, y no solo por lo que tiene que ver con lo cultural, sino que también estamos tratando de reflotar todos los aspectos históricos de la fiesta, como es el desfile, como es el concurso de vidrieras, las corvinas asadas. En nuestra mente está la posibilidad de poder hacer todo, pero vamos avanzando en el tiempo a ver si podemos concretarlo.